Hola amigos, hola amigas, hola amiguis, ¿qué tal? Soy Joaquín, el niño, y bueno, algún viejuno despistado por ahí me recordará por ser el batería de... Bueno, un batería, un batería. Y la razón por la que estoy aquí es porque mis amigos Manolo y Pino de Pure Society Films me han pedido que os mande un saludico. ¡Os saludo! Estamos en casa, y vamos a estar en casa una temporadita, pero... Nos vamos a ver muy pronto, nos vamos a ver... Claro que nos vamos a ver muy pronto y no lo vamos a pasar que te cagas. Entonces, os voy a grabar una tonterita, una tonterita, ya que yo soy especialista en tonterías, una tonterita que os va a hacer alegraros de no ser mis vecinos. ¿Por qué? Porque yo me quedo en casa también. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.